Una franquicia te vende conocimiento y eso es algo interesante en el negocio. El hecho de una compañía no es sólo cuánto dinero ingresa, sino es cuánto dinero te ahorras en gastos. Pues bueno, la idea de abrir Poncho a Lotas es un poquito diversificar los ingresos para precisamente en temas como lo que está sucediendo ahorita, no tener una afectación en un solo negocio. Tener tu plan B, tu plan C te ayuda mucho en el tema del emprendimiento. ¿Qué estás haciendo? Picando piedra. ¿Para qué? Es que hay una construcción aquí atrás y le preguntan al otro, ¿tú qué haces? Estamos construyendo una catedral, dos actividades idénticas con diferentes perspectivas. El día de hoy tenemos a Carlos Vázquez, él es franquiciador de Poncho a Lotas. Nos va a contar la historia de cómo fue que comenzó con todo esto, los requisitos, qué se necesita, capital, todo y cómo funciona, cuánto se le pagan a las franquicias. Va a ser muy interesante. Quédense con nosotros. Esto es Empiria, Podcast para Emprendedores. El día de hoy tenemos a Carlos Vázquez, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector empresarial. Ha trabajado en empresas como Continental, Wears Minerals y actualmente en Amazon. Es egresado de la Universidad de Montemorelos, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y cuenta con un máster en Administración de Negocios. Entre sus emprendimientos tenemos a Poncho a Lotas. Él es poseedor de una de las 16 franquicias que existen actualmente en México. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también excelente. Muy contento de estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí disfrutando el calorcito. Bueno, aquí no se disfruta allá afuera. Bastante, ¿verdad? Sabroso. Oye, cuéntanos, ¿qué es Poncho a Lotas? Mira, te platico, Poncho a Lotas es una franquicia bastante joven. Como su nombre lo dice, se dedica a la venta de a lotas. Y pues bueno, básicamente es un restaurante que aquí en la región no hay un restaurante como tal de a lotas. Hay muchos restaurantes que venden alitas o algo similar, pero bueno, no algo parecido como lo que nosotros manejamos en mercado. Ok, muy bien. Solamente son alas de pollo. Fíjate que mira, ahí te va muy padre. Digo, lo iba a tocar un poquito más ahí en la plática. Originalmente son alas de pollo, son unas alas más grandes de lo común. De hecho, el tipo de corte le llaman corte vampiro. No es la alita así pequeña. La típica alita que viene de la barbilla. Exactamente, que te comes 30, 40 y bueno. Este es un ala bastante grande. Y pues bueno, nosotros ahí, esa es la receta de la franquicia, por así decirlo. Pero bueno, nosotros viendo el mercado, viendo la parte de consumidores, decidimos agregar muchos más platillos más. Tenemos el tema de hamburguesas, tenemos el tema de hamburguesas vegetarianas, que por la región se presta mucho a consumir. Tenemos ensaladas, tenemos el tema de bonles. Entonces, hemos tratado de innovar nuestros platillos, nuestro menú, adaptarlo mucho a lo que es el mercado aquí de la región. ¿Pero sí te permiten en la franquicia que tú querías nuevos platillos? Sí, mira, cuando empezamos a buscar muchas franquicias, vimos varias opciones, te platico, vimos la opción de Alitas, del Wins Army, de otro tipo de franquicias. Nos vimos, nos vimos, encontramos esta franquicia. Yo anteriormente ya las había consumido, me gustaban mucho. Y pues bueno, se juntaron dos cosas, me gustaron a mí, me gustaban a mí. Y también el hecho de buscar algo más, otro ingreso, pues como que se juntaron los dos escenarios. Y esta franquicia es una franquicia muy joven, es una franquicia muy nueva, una franquicia muy noble, que nos permite hacer ese tipo de cambios. Mientras el producto que tú vendas sea bueno y vaya muy orientado a lo que es la salita, la franquicia nos da esa libertad. Que estén como que relacionados de alguna manera. Exactamente, exactamente. Pues me parece algo súper interesante, porque yo que sepa, todas las franquicias te limitan muchísimo en cuanto a todo. Por ejemplo, a McDonald's, tú vas ahí y en todos los McDonald's de todo el mundo, te venden exactamente lo mismo, menos en la India. Bueno, por ejemplo, no es una excepción. Es correcto. Que las hamburguesas son de pollo. Es correcto. Pero sí se me hace una franquicia, pues en este caso muy noble, que te permitan que tú puedas agregar al menú, siempre y cuando no afecte la imagen corporativa. Me imagino que te supervisan para hacer eso. Es correcto. Tenemos una supervisión. Cada cierto tiempo o caen los socios, dueños del nombre de la franquicia, o bien de repente hacen ciertas supervisiones, se me fue la palabra ahorita, pero digamos que encubiertas, ¿no? Es donde ellos vienen como un comensal común y hacen muchas anotaciones del producto, del tiempo que tardas en servir, de la presentación que da el mesero, de la información que da el mesero, etcétera, etcétera. Y pues bueno, hacen un reporte que pasan a la franquicia como tal y ellos a su vez, pues bueno, te dan consejos o penalizaciones. Dependiendo del platillo. Dependiendo del platillo y dependiendo de la reincidencia, ¿no? Dependiendo lo grave de la falta. Y tienen esto del Mystery Shopper que te van a andar. Exactamente. Ok, para quienes nos están viendo en este momento, el Mystery Shopper es un comprador, bueno, un esquema que manejan para auditar a las empresas que tienen franquicias. Una persona que no sabe quién es, ni a qué horas, ni cuándo, ni cómo va a pasar y te va a hacer una revisión, ¿no? Llega como un cliente normal y te revisa que todo esté funcionando perfectamente, ¿no? Y eso obviamente entonces te lo penalizan si hay un mal comportamiento, ¿no? Claro, y es que al final del día una franquicia lo que busca es cuidar la calidad de sus productos a nivel de toda la franquicia, ¿no? Al final del día un consumidor que va a probar un platillo en un establecimiento de la franquicia que es muy malo, pues se va a dar la idea de que toda la franquicia es así. La franquicia es mala, claro. O bien todo lo contrario. Si te toca una experiencia bastante agradable, un producto bastante apetitoso, que te lo sirven en tiempo, te lo sirven bien surtido, pues ese mismo concepto te llevas de toda la franquicia. Claro. ¿Cómo funciona la parte de las finanzas de la regalía? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que por ciertas ventas el porcentaje va a quien es el dueño de la... Claro. Mira, otro de los factores que nos hizo... Yo tengo un socio, tengo dos socios, de hecho, que nos hizo inclinarnos por esta franquicia es... Tuvimos ahí una negociación con la franquicia, a partir del tercer año nosotros pagamos cierto porcentaje de regalías, de los ingresos, de tal suerte que los tres primeros años tenemos esa libertad de conocer la franquicia, de explotarla, de armarnos de cierto capital, pues para enfrentar el tema de las regalías. Que la verdad es que las regalías, yo te diría que están por debajo del 10%, lo cual se nos hizo también un tema bastante interesante. Otras franquicias manejan unas regalías mucho más altas, entonces el tema de que esté por debajo del 10%, pues bueno, también nos da esa libertad con el flujo de dinero que ingresa, ¿no? Oye, ¿y qué tanto te automatizan todo? Porque, por ejemplo, también tengo entendido que, por ejemplo, en KFC te llega el puré de papa en polvo, te llega el aderezo en polvo, te llegan las salsas ya preparadas, las esencias, todo te llega ya nada más para que tú prácticamente metas el microondas y listo, ¿no? Bueno, básicamente, mira, aquí está, vuelvo a lo mismo, la franquicia es bastante noble, tenemos realmente nosotros el tema de los aderezos, que son los polvos con los que preparamos las alitas. Los polvos ya te los dan. Ellos me los dan. Y las salsas también. Ellos me dan las salsas y me dan los polvos. Pero ha sido muy padre la evolución que hemos tenido, porque, por ejemplo, hemos desarrollado otros productos, con eso mismo te platico, por ejemplo, hay una hamburguesa que hicimos aquí, en la sucursal de Montemorelos, con una milanesa de pollo, usando los mismos polvos que originalmente no la vendían en la franquicia, ¿no? Que no están a memoria. Entonces, hemos tenido esa libertad y hemos tenido la facilidad de jugar con los productos, de experimentar y de probarlos en el mercado. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, de los productos que ustedes han sacado, ¿es igual el 10% o en esos productos no? Fíjate que no hemos llegado a esa negociación, precisamente por lo que te platico, es hasta el tercer año. Y precisamente por eso, porque la franquicia quiere que el producto sea, que tú lo pruebes, veas qué tal funciona, y antes de meterlo al resto de un mercado más grande. Ok, y ahorita tienes un año, ¿no? Voy para un año, exactamente. Voy para un año. Realmente en noviembre del 2020 estamos completando un año. Ok, tenemos una pregunta de la audiencia. Nos preguntan, ¿por qué una franquicia y no un emprendimiento? ¿Por qué decidiste...? Te platico, te doy otro spoiler de lo que veníamos platicando. Yo tengo un negocio de tecnología, se llama Tecnologías Avanzadas, donde nosotros nos dedicamos a dos cosas. Vendemos infraestructura, puede ser desde un mouse hasta un servidor, o bien ofrecemos consejería sobre el desarrollo de cierta tecnología. Yo tengo con este negocio más o menos unos ocho años, siete, ocho años, y todo ese proceso desde que yo lo emprendí y donde fui adquiriendo socios, fui adquiriendo conocimiento, lo quise evitar con una franquicia. La franquicia lo que te vende es el know-how. La franquicia te dice, mira, a mí ya me pasó que si compras, en este caso, pollo con este proveedor, no te va a funcionar. Compra lo mejor con este proveedor. Te evita un montón de errores. Exactamente. Te evita un montón de errores. Que es parte de las bondades de tener una franquicia. Exactamente. El posicionamiento de marca, las recetas secretas, los proveedores. Es correcto. Toda la parte del branding. Te evita mucho lo que platicábamos ahorita, que una compañía, un emprendimiento, no es solo el dinero que ingresa, sino también es el tema de gastos. Hay que cuidar el tema de gastos. Entonces, la franquicia viene a aportar en estos dos factores, en el tema de, como dices tú, de branding, de la marca, de todo eso, eso aporta el tema de ingresos, pero también el hecho de que te evita ciertos gastos, gastos de aprendizaje, gastos de invertir en tiempo, de qué vas a hacer, eso también te lo aporta una franquicia. Ok. En esta parte, la franquicia como tal, comentabas de los gastos, también te reduce el gasto, porque imagino que compra en mayores cantidades, ¿no? Claro, si una franquicia, ya no, cuando tú vas a comprar, no vas a comprar como, como Juanito, el de Montemorero, ¿no? Vas a comprar como Ponchalotas, el que está en, en todo, en todo el país de México, y tienes otros costos. Tienes costos diferentes, calidad diferente, tiempo de entrega diferente, logística, logística, todo diferente. Ese es un tema que nos ha servido mucho a nosotros, que en un inicio era complicado, porque bueno, en Monterrey es sencillo, en las ciudades grandes, es sencillo entregar, los proveedores, ¿no? Pero en una ciudad que está alejada, 60, 70 kilómetros del lugar donde sale el producto, la materia prima, es complicado. Si tú vas tú solo a decir, oye, voy a comprar 100 kilos de pollo, pues probablemente te van a decir, no, no, oye, pero vengo de tal franquicia que te compra toneladas de pollo, ah, bueno, entonces sí te llevo el producto. Ok. Entonces, eso te ayuda mucho, te aligera la vida. Sí, pues un montón, ¿no? Bastante. De las experiencias que tuviste, en tu emprendimiento que topaste con fallas en los proveedores, fallas en cómo posicionar la marca, andar vendiendo, tocando puertas, todo eso, ¿no? Que es bastante complicado. Te ahorras con una franquicia, Es correcto. Tenemos que haber respondido a la pregunta. ¿Qué requisitos te piden para iniciar una franquicia? Mira, este, una franquicia al final del día es, en cierta forma la podríamos describir como, como un matrimonio, ¿no? Uno es el tema del dinero. La franquicia te pide cierta, cantidad de dinero, este, que, que te va a dar, que tú vas a dar a cambio de lo que platicamos. A cambio de una receta en particular, a cambio de una, de la capacidad de tu usar una marca, este, a cambio de ese conocimiento, este, ese es una. Otro tema de las franquicias, comúnmente, es que tú conserves la línea de los productos, y obviamente de la calidad. Este, no sé, poncholotas, este, probablemente no podría vender, este, enchiladas, ¿no? Porque no, sale del, sale del, exactamente. Pero como tal, ¿qué requisitos puntuales? O sea, por ejemplo, me piden, este, tener un, un lugar, por ejemplo, tener ya el lugar, también tenemos una pregunta de, por ejemplo, Ana Mena, que nos dice, este, hiciste estudio de mercado, ellos hacen estudio de mercado para, Hacen un estudio de mercado. Para saber el lugar. Exactamente. Y va muy, y va muy de la mano con las, con las características que te piden. Te piden un local con ciertas dimensiones, con ciertas características, pues, esté climatizado, que esté en una avenida principal, este, que, que el franquicietario tenga ciertos ingresos para hacer frente a los gastos. Exactamente. El, el inicio solamente es la punta del iceberg de todo lo que viene detrás. Entonces, todos esos puntuales que te diría yo, que tengas cierto capital, que, que tu local cuerte con ciertas dimensiones, este, que tengas cierta solvencia económica, este, básicamente. Ok. Básicamente. Nos preguntan, es bueno, me mandan saludos Jaime Rivera, Dios les bendiga, este, saludos desde Tampico, Tamaulipa, mandamos también saludos de vuelta desde Tampico, Tamaulipa, muchas gracias por estarnos viendo. Este, también tenemos otra pregunta de Alfonso Loraz, nos pregunta, ¿cuántos establecimientos de ponchalotas hay en México? Mira, en México, no tengo el número exacto, te mentiría, pero debe de andar sobre 15 franquicias. ¿Y aquí en Nuevo León? En Nuevo León es donde nace, de hecho, el nombre de ponchalotas viene porque el, el creador de la franquicia se llama Poncho, entonces de ahí viene el nombre, este, en Nuevo León es donde hay la mayoría, deben de ser entre 10 y 12, más o menos. Entre 10 y 12. 10 y 12. La franquicia nace muy interesante, y volvemos al tema de la evolución del negocio, Poncho, este, originalmente tenía una, una tienda donde vendía pollo y otros productos, ¿no? Un día le toca, pues le había quedado un poquito de estas alitas. Y las prepara. Y las prepara, exactamente, las prepara, las pone afuera, y dice, oye, pues me las voy a cenar. Llega un vecino y le dice, oye, pues qué rico huelen las pruebas, y dice, oye, están buenísimas. Este, no, pues échale la salsita, uy, qué rico. Él te contó tu historia de cómo. Él me contó la historia. Exacto, te las te contó. Sí, sí, perfecto. Entonces, de ahí sale, dice, oye, llegó un momento en que al otro día llegó otro vecino, y a la otra semana llegan más vecinos, y llega un momento en que el negocio del asado de las alitas, le dejaba más ganancia. Le dejaba más ganancia que el tema de vender pollo crudo. Eso es típico, ¿no? En los negocios siempre el emprendedor comienza con una idea, y termina siendo algo totalmente diferente, ¿no? Eso es algo que hemos visto que siempre es una constante en el tema de emprendimiento, ¿no? Exacto. Tienes que adaptarte. Exacto. O cambiar. Ves una nueva necesidad y termina haciendo algo totalmente diferente. Exacto, exacto. Este, un tema con las franquicias muy interesante que me sale ahorita es, los negocios, tú vendes un negocio, tú vendes tres cosas en un negocio. Vendes uno, el conocimiento, vendes el riesgo que tú asumes con ese negocio, y la tercera parte que uno piensa que es lo principal, pero es lo que menos representa en la ecuación, es la actividad física como tal. Conocimiento es lo que vende una franquicia. El dinero en un negocio es una franquicia, porque al final del día te cobran por algo intangible, que es el conocimiento, y algo que la persona que te está vendiendo, ya la inversión ya la hizo. Sí. O sea, viene el franquiciatario, el dueño de la franquicia y te dice, oye, aquí está la receta, te paso, aquí vienen todo lo que tienes que hacer, te vas a ahorrar tanto, que a mí me costó, pero, pues te la voy a vender ahora yo a ti. Ahí es donde está el dinero. Que pudieras pensar, pues, a lo mejor yo puedo hacerlo. ¿Pudiste haber hecho? Yo pongo unas alitas, ¿qué tan difícil puede ser? No viento unos tutoriales en YouTube. Exacto. Busco un buen chef, que me haga unas recetas, y yo lo creo, porque más o menos yo conozco la industria, porque creo que es un buen negocio, y yo lo hago, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo detrás de esto, ¿no? Y que te ahorra una franquicia, y se me hace una excelente forma, también otra manera de emprender. Exactamente. Hay un cuate que se llama Malcolm Gladwell, tiene un libro buenísimo, que se llama Outliers. Seguramente más de alguno lo ha de haber escuchado. Él te dice, mira, para que tú seas un experto, háblese de Michael Jordan, háblese de un Bill Gates, háblese de un Jeff Bezos de Amazon. Esas personas, una de las cualidades que tienen en común, es que estas personas son expertas en su ramo. Pero para ser experto, uno no nace siendo experto, uno no dice, oye, ayer no sabía nada de alitas, y hoy soy un experto en alitas. Ellos dicen, en un estudio que hacen es, tú tienes que hacer 10 mil horas mínimo, esa actividad, para ser un experto. 10 mil horas, más o menos, son tres años y medio. Tres años y medio, dedicado a lo que estás haciendo. Al 100%. Al 100%. Exactamente. Entonces, vuelve a lo mismo, una franquicia te vende conocimiento, y ese es un, ese es un, algo interesante en el negocio. El negocio. El otro que te platicaba es el riesgo. Uno piensa, eso aplica mucho a los profesionales de la salud, voy a decir algo, algo, algo osado, por ponerlo bonito, uno piensa que hacer una sutura, o hacer una cirugía, de cualquier, alguien la podría hacer en cierta forma con un tutorial de YouTube, así podríamos decirlo, pero el riesgo que asume el profesional de la salud, de que si no sale, como dice el tutorial de YouTube, ¿qué hago? Eso es lo que tú vendes, el riesgo que tú estás asumiendo, el riesgo de qué pasa si a mí no se me venden las salitas al día siguiente. Que es intangible. ¿Qué pasa si me cae una pandemia? Como ahorita. Que es donde me cierran todos los restaurantes. Esa es una de las preguntas que estás haciendo ahorita, porque esto ha afectado a todo el mundo. Entonces, la mayoría de los restaurantes se han mirado a la parte de entrega a domicilio. ¿Qué es lo que están haciendo en Poncho a Lotas con esto de la contingencia? Tienes que reinventarte. Y uno de los temas, como dices tú, es la entrega a domicilios. El mundo, yo te diría, va para ese servicio remoto. Cada vez, para bien o para mal, estamos perdiendo ese contacto físico, que es bueno y es malo. Bueno, en situaciones como una de una pandemia, donde ya pides, tienes un Uber Eats, donde ya pides alimento por ahí, o haces por WhatsApp, tienes muchísimas herramientas. ¿Qué hacemos nosotros en Poncho a Lotas? Bueno, el tema del, pusimos, el tema del marketing, el tema de apostarle a las redes sociales, el tema de apostarle un poquito más al WhatsApp, el tema de las entregas a domicilio. Todo eso, en su conjunto, nos ha ayudado a ir sorteando un poquito esa baja de ventas, desde ese consumidor que va físicamente al lugar y va por una experiencia. ¿Cómo transmites esa experiencia? Remotamente. Exactamente. ¿Y les ha afectado, me imagino, todo esto? Bastante. Yo te diría que los primeros días, las ventas bajaron un 70%. ¿De un día para otro? De un día para otro, más o menos. Eso destruye a cualquiera. Eso destruye a cualquiera. Entonces, pero debes de tener esa flexibilidad, esa forma de que tu negocio evolucione, de adaptarte al ambiente en donde te desenvuelves. Claro. El tema del emprendimiento, no puedes tener una idea cuadrada. Ese es uno de los pecados. Que ha sido de los errores por los cuales grandes empresas han fracasado. Exactamente. De que se cierran a otras posibilidades. Tengo el caso de Kodak. Ellos crearon la cámara digital y resultó que su creación los destruyó. Exactamente. Exactamente. Digo, tú ves en los emprendimientos exitosos, no gana el más grande, gana el que más se adapta a su entorno. Claro. O sea, yo te platico, yo trabajo en Amazon y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se inicia vendiendo unos libros en su casa, en la sala de su casa. Yo leí acerca de él que llevó la propuesta a su jefe en ese momento que estaba atendiendo y le dijo que era una idea mala. Exactamente. Y él decide incursionar, emprender. Exactamente. Y ahorita, de hecho, se ha visto beneficiado como de la pandemia. Mira, yo te diría, estamos vendiendo un 300% más de lo que vendíamos normalmente. Normalmente. Estaba leyendo un artículo también que hablaba de que Jeff Bezos es el próximo candidato a convertirse en el primer trillonario del mundo. Se estima que en unos 10 años, si todo va como va, sea el próximo trillonario. 300% más. Wow. Es bastante. Esto también es spoiler de la próxima entrevista que tengamos con Carlos que nos va a contar que nos va a contar un poquito más de Amazon, ¿sale? Para que nos sigan por ahí en las redes sociales. Quiero aprovechar también para mandarles saludos a Elizabeth Durán y Sari Morales también que nos están viendo. Muchas gracias por estarnos siguiendo en la transmisión y también a Socorro Castillo, ¿sale? Muchos saludos. Esto de que todo se pasa a la virtualidad es lo que ha beneficiado creo bastante a su Amazon, ¿no? Sí, exactamente. Amazon y digo, negocios tan grandes como Amazon o negocios tan pequeños como un poncho a lotos, ¿no? Le dan esa flexibilidad. Esa flexibilidad. Y ahora que lo pienso, por ejemplo, yo creo que hay cierto beneficio también porque en tus instalaciones no tienes que contratar a lo mejor meseros, no tienes que pagar los climas, que la luz también está bastante elevado. Volvemos a lo que platicamos. El hecho de una compañía no es solo cuánto dinero ingresa, sino es cuánto dinero te ahorras en gastos. Platicábamos, hay compañías que tienen un ingreso increíble y que han estado en bancarrota, ¿no? Que ganan millones, millones, pero que se van a la quiebra. Exactamente. Volvemos a lo mismo. El hecho de tener esa flexibilidad, ok, ahora mi ingreso es menor, pues bueno, vamos a ver cómo estamos recortando gastos, vamos a ver ahora en lugar de tener 10 meseros, pues bueno, tengo que tener 2, ahora en lugar de tener 5 climas prendidos, pues nomás prendo 1. Ese tipo de cosas de hacerte más, hay cosas muy sencillas, por ejemplo, hablando de la cocina, es el hecho de que tú tengas un congelador cerca de la estufa que ahorra, el hecho de solo moverlo lejos de la estufa te ahorra un dinero interesante, porque bueno, el refrigerador ya no tiene que hacer tanto esfuerzo para enfriar y cositas así que tú... Que parecieran tonterías que se pueden intuir, ¿no? Exactamente. Pero caballos se te van. Es correcto, es correcto. En la parte de la entrega a domicilio, ahorita tienes personal que está entregando. Es correcto, tenemos personal, nosotros terciarizamos ese servicio, estamos viendo cómo lo hacemos más ágil, más práctico, porque al final del día nos sucede, nos ha sucedido cómo conservamos esa experiencia del consumidor. ¿A qué voy yo? Cuando tú ya vendas un producto que tarda en llegar, ya te llega el producto frío y en alimento ese es un pecado mortal. O sea, en el alimento debe llegar, si es el caso caliente, si es el caso frío, entonces si llega en temperatura diferente a lo esperado es un caso, es un pecado. Ahora otro tema que tienes con la industria alimenticia es de que muchas veces las personas cuando piden de comer es porque ya tienen hambre. O sea, es que, claro, y eso, y es un, es un, el hecho de la alimentación es un hecho que va muy directo con los sentimientos, ¿no? O sea, regularmente nadie pide de comer 30 minutos antes porque, ay, en 30 minutos me va a dar hambre, ¿no? Ya pides cuando tienes hambre y quieres la comida y quieres que llegue rápido y bien. Exactamente. Porque si luego te llega y te faltó algo y dices, ya se me arruinó todo. Es correcto. Y como va muy ligado a los sentimientos, el hecho de comer, cualquier fallita, como dices tú, te llegó tarde, te llegó frío, te faltó el tenedor, te faltó la salsita, pues ya que le quita muchos puntos a esa experiencia que tiene la persona al ir a degustar el producto en sitio donde tú puedes minimizar esos temas, donde se te falta un tenedor, no te preocupes, va al mesero y te lo trae, te faltan las salsitas, está el producto frío, pues bueno, ahí te lo caliento, te lo cambio. Pero en esta forma tu nivel, tu rango de cometer errores es menor. Ahorita que mencionábamos todo esto de los ahorros también me acordé de un concepto nuevo que leí también hace poco que hablaba de las dark kitchen, ¿no? Y por ahí quienes nos están viendo si tienen intenciones de incursionar a lo mejor en algo, es un concepto nuevo radical que ha funcionado bastante en las grandes ciudades, ¿no? ¿Donde rentas la cocina? Googleenlo y entonces esto funciona pues bastante bien, ¿no? porque en un mismo lugar pueden haber 10 personas trabajando, no te venden como tal el lugar, o sea, ir a comer al lugar sino todo eso a domicilio, entonces aquí puede estar haciendo unos espaguetis, otros haya pollo al asado, haya otro carne, una hamburguesa y todos están trabajando en la misma cocina y rentando también a lo mejor un espacio que no se ocupa. Y te platico ¿de dónde viene esa idea? Viene de alguien de sistemas. En sistemas eso ya sucede hace algunos años donde tú rentas, donde tú anteriormente veníamos de una industria donde rentaba los servidores físicos imagínate un cuartos y cuartos de servidores de una compañía donde tenía que cargar con todos esos gastos y dices oye, pues si realmente yo no me dedico a tener servidores yo me dedico a otro rubro ¿por qué voy a pagar por eso? Mejor lo rento a alguien que se dedica a una compañía otra vez el comercial de Amazon a una compañía que se dedica a servidores yo le pago una pequeña parte de lo que gastaba en esto y ya tengo los servicios ahí. Lo mismo sucede Especializados en expertos Exactamente me quito un gasto que no me quito una función una actividad que no es directamente sobre mi negocio Entonces Amazon ahorita perdón arrenda hospedaje Amazon es el proveedor el proveedor más grande de hospedaje en el mundo Ah, es proveedor Es proveedor es AWS o servicios en la nube es el 45% de todos los servidores que están en internet 45% Amazon los pone ¿Y sabes Google cuánto tiene? Tiene el 17% Wow Más del doble Sí Amazon El otro 65% está dividido entre Google, Microsoft y hay otras dos compañías que se me van el nombre pero su cuota de mercado es menor al 20% Wow Datos interesantes Si no tienen claro el concepto de servidor no es más que venderte un espacio donde tú puedas subir información todo lo que subimos en las redes sociales este mismo video que se está transmitiendo ahorita se está guardando en algún disco duro en alguna parte del mundo Es correcto Entonces esa información se queda guardada ahí y cualquier persona puede acceder a él se dice se llama la nube pero realmente lo que es es un servidor en alguna parte del mundo al cual podemos acceder subir y bajar información en cualquier momento en tiempo real es lo que permite también que funcione el internet Es correcto y de hecho es una locura el internet funciona con cables que están a lo largo del océano cruzando pareciera que es un chiste porque pensamos que todo es de manera inalámbrica el internet es inalámbrico pero no se necesitan kilómetros y millones de kilómetros para que uno pueda tener internet y que la información pueda viajar de manera rápida Elizabeth Durán nos saluda desde Cusco, Perú tenemos una audiencia internacional Saludos hasta Perú Saludos hasta Perú Saludos hasta Perú nos pregunta también Blaco de Orcia pregunta ¿como dueño de la receta es quien se aprende el proceso es el chef o como mantienen la receta de las salas? Fíjate que volvemos a lo mismo lo que te vende una franquicia o su valor más grande es el conocimiento ¿cómo cuidan eso? a mí me dan los sazonadores desconozco yo el concentrado de los sazonadores al igual que de las salsas al final del día el chef aprende que tanta cantidad de cierto sazonador le debe exactamente ¿solamente una persona puede aprenderlo o cualquier persona puede aprenderlo? cualquier persona puede aprenderlo en este caso como está muy cuidado el hecho de los adobos que yo no conozco la receta y de las salsas que es lo principal pues realmente no podría hacer mucho con esos adobos porque esos adobos te los provees solamente a la franquicia solamente no es como que yo pueda ir a una HIV y me das tres kilos de polvo para aderezo de poncholotas del rojo no funciona así ok esa es una de las técnicas que usan las franquicias tienes un por ejemplo tienes un Coca-Cola que lo que hace mucho ellos es le cambian el nombre a los productos o sea no te dicen qué es te dicen el producto A le vas a echar N litros a la combinación wow y al otro mes hoy el producto A se llama ahora en el lugar que se llamaba producto A ahora es el producto X, Y, Z o sea lo van rotando lo van rotando porque es un dato interesante porque ellos cuidan esas recetas al final del día lo que cuidan es la información porque es lo que vale es lo que vale y lo mismo pasa con usted entonces cada cierto tiempo no llegamos a ese a ese nivel por el hecho de que te digo la tenemos una sola fuente en el caso de Coca-Cola como tienen N proveedores que les surten N productos ellos cuidan mucho eso en este caso por la franquicia por el tamaño de la franquicia ellos es una sola fuente entonces tú nada más tú como proveedor tú como franquicietario tienes acceso a esa fuente ok wow pues esa información muy importante que debemos considerar por supuesto que hay penalizaciones si hay un mal uso de la información me imagino que han de ser multas millonarias por un mal uso de los ingredientes a lo mejor es correcto y pues todo hay que tener mucho cuidado con todo esto que se maneja no sé si sea una pregunta indiscreta no no adelante pero te quería preguntar cuánto dinero necesitaste para abrir Poncholotas mira Poncholotas de Montemorelos más o menos llevó una inversión entre un millón un millón doscientos yo te podría hoy con todo lo que aprendimos en el proceso que esa inversión podríamos bajarle un treinta por ciento a novecientos mil pudieron haber bajado yo creo que sí pero ahora es parte también de la premia es correcto es correcto es correcto y pensarías en abrir otra franquicia en alguna otra parte mira es bien chistoso este en las épocas malas me ha tocado decir ya no sé por qué como te platicaba yo tengo otro negocio y tengo un otro un empleo este no sé por qué abrir una franquicia de productos de comida son muy demandantes son muy demandantes porque yo pensaría que lo hiciste esperando recibir ganancias por tu dinero ¿no? y que algo que funcione automático porque todos pensaríamos que una franquicia es de que ahí está la arranco y ya pum me genera ingresos constantes ¿no? exactamente pero como todos los como todos los negocios que tienes buenos resultados llevan mucho trabajo mucho mucho trabajo yo tengo otro negocio este y la idea de mi socio es precisamente soy muy creyente de no tener toda tu inversión en un solo punto no tener todos los huevos en la misma canasta entonces a los dos nos gustaba el tema el tema de comer veíamos que la franquicia nos agradó mucho casualmente cada uno por su lado probó la franquicia y parece chistoso pero llegó un momento en que los dos oye tengo una franquicia que te va a gustar no no pero déjame te cuento la mía porque yo tengo y era la misma sí de película exactamente entonces este pues bueno la idea de abrir poncho a lotas es un poquito diversificar este los ingresos para precisamente en temas como como la como lo que estaba sucediendo ahorita no tener una una afectación en un solo negocio qué quiere decir y bueno hoy por hoy este el afectado es poncho a lotas en otro negocio pues está funcionando muy bien pero en algún momento yo sé que las cosas van a cambiar ya sé que puede ser al revés puede ser al revés entonces tener tu plan B tu plan C te ayuda mucho en el tema del emprendimiento muy bien Carlos pues muchísimas gracias por estar con nosotros la verdad que ha sido una plática muy enriquecedora sí este nada más por último y para para comentarle a la audiencia si alguien te quisiera contactar sea por tema de tecnologías avanzadas que lo veremos más adelante o por a lo mejor alguna pregunta que tengan puntual o a lo mejor quieren comer en poncho a lotas donde se encuentran como te encuentran mira en facebook para poncho a lotas nos encuentran en poncho a lotas así monte morelos ahí tenemos nuestra página de facebook ahí tenemos toda la información posible este ya si si gustan contactarme a mí personalmente te doy mi correo personal es carlos ddo carlos ddo apuntamos por ahí a lo mejor lo puedo también poner en la pantalla carlos ddo arroba hotmail punto com carlos ddo arroba hotmail muy bien listo super bien pues ya está pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros carlos también agradecemos a nuestra audiencia porque pues les recordamos que todos los domingos estamos aquí en punto de las 8 de la noche este la próxima semana también tendremos a otro emprendedor que nos va a contar también un poquito de su experiencia gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana nos vemos esto es Empiria podcast para emprendedores que nos va a contar en la próxima semana